Wow Wow Yes Yes Muy difícil es que existe un visión Yo te escribo a ti cada canción Eres tu que me haces inspirar Contigo Mi vida, ya nada hace igual Eh Yo quiero vivir, yo quiero tu amor Bajo el sol yo quiero Brindarte mi corazón Yo quiero vivir Yo quiero tu amor Yo quiero brindarte mi corazón Con la mano al cielo Con los pies en el suelo Para que toda la gente Sienta lo que yo siento Con la mano al cielo Con los pies en el suelo Para que toda la gente Sienta lo que yo siento No sé estar conmigo, no estar con tus amigos Porque yo quiero estar contigo Te van disfrutando en este camino Quiero ver esa mano al cielo Quiero verte cantando de nuevo Yo soy de tu compañero Toda la cama rompe el suelo Y me tentaste bailar Matías y ven Y me tentaste bozar Matías y ven Esto es nuestro momento Muestra tu movimiento Muestra tu movimiento Así como lo siento Wow, wow Yo quiero vivir Yo quiero tu amor Bajo el sol Yo quiero brindarte mi corazón Yo quiero vivir Yo quiero tu amor Bajo el sol Yo quiero brindarte mi corazón Con la mano al cielo Con los pies en el suelo Para que toda la gente Sienta lo que yo siento Con la mano al cielo Con los pies en el suelo Para que toda la gente Sienta lo que yo siento Desde arriba hasta el suelo, tu cintura con este movimiento. Desde arriba hasta el suelo, tu cintura con este movimiento. Yo quiero vivir, yo quiero tu amor, bajo el sol yo quiero brindarte mi corazón. Yo quiero vivir, yo quiero tu amor, bajo el sol yo quiero brindarte mi corazón. Yo quiero vivir, yo quiero tu amor. Yo quiero vivir, yo quiero tu amor, bajo el sol yo quiero brindarte mi corazón. Con las manos al cielo, con los pies en el suelo, pa' que toda la gente quita lo que yo siento. Con las manos al cielo, con los pies en el suelo, pa' que toda la gente quita lo que yo siento.